Cuando salgo a la calle y no te veo Ay amor, ay amor, cuando voy caminando y no te siento Ay amor, ay amor, cuando pasan días y no te escucho Ay amor, ay amor, ay amor, si no siento tu olor en el coche Ay amor, si no veo tus ojos por las noches Ay amor, cuando estoy en la casa y no me llamas Ay amor, ay amor, amor Y en secreto Seguiremos deseándonos Y en secreto Seguiremos amándonos Y en secreto Seguiremos saciándonos En secreto Y en secreto Seguiremos deseándonos Y en secreto Seguiremos amándonos Y en secreto Seguiremos saciándonos Si no siento tu olor en el coche Ay amor, si no veo tus ojos por las noches Ay amor, cuando estoy en la casa y no me llamas Ay amor, ay amor, ay amor, amor Y en secreto Seguiremos deseándonos Y en secreto Seguiremos amándonos Y en secreto Seguiremos saciándonos En secreto Y en secreto Seguiremos deseándonos Y en secreto Seguiremos amándonos Y en secreto Seguiremos saciándonos En secreto Y en secreto Y en secreto Seguiremos saciándonos Una tu cuerpo a mío Hagamos el amor en secreto En secreto Seguiremos amándonos Y en secreto Recorreré Y en secreto Y en secreto Seguiremos amándonos Quiero desnudarte Quiero saborear Lo sabroso de tu ser En secreto Seguiremos amándonos Despertar por la mañana Con tu cuerpo aquí en mi cama Música Y en secreto Y en secreto Seguiremos amándonos Y yo quiero hacerte el amor Quiero Quiero sentir tu calor Tu calor Y en secreto Seguiremos amándonos Y al tocar tu alma Corazón Volverás a sentirte mujer Y en secreto Seguiremos amándonos En secreto Buscándonos Buscándonos Amar Seguiremos amándonos Acariciándonos En secreto Seguiremos amándonos Sin que nadie lo sepa Nena Seguirá nuestro amor Música 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 Música